Nadie a la generación de Cristal. Señoras y señores, estoy aquí hoy para disculparme. ¿Por qué mencionas a las señoras primero? ¡Eso es sexista! Solamente es un saludo genérico. Volveré a comenzar. Señores y señoras... ¡Uuuh! ¡Escuchen al macho! Sí, lo siento. Ah... Humanos en la audiencia... ¡Oye! ¡Yo me identifico con las pelotas! Humanos y pelotas... Yo soy un perico que repite palabras pero no las comprende. Humanos, pelotas, pericos y... Todo lo demás. Todo lo demás. Todos los demás.